¡Vení! ¡No te quedé sentado! ¡No te quedé sentado! Pero ignorándome y bandeando al por mayor Y acá, girándolo todo Bancando la desproporción, no sabe perder Llegan los jinetes de la muerte Alguien en poner Usando siempre sin mirar Usando siempre sin mirar Controlando el efecto Solo así Toda gente de la calle Jugando a morir Cruzando siempre sin mirar Cruzando siempre sin mirar Cruzando siempre sin mirar Cruzando siempre sin mirar Luzando siempre, 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 sin mirar nosotros, amigos, así que agradecidos por eso. No, no, muchísimas gracias a ustedes, gracias en serio. Che, un vasto recorrido ya, muchas cosas hechas, pero así todo, uno hoy ponele chusmeaba para lo que iba a ser la charla y ve, un año que viene muy agitado para ustedes y que también continúa de esa manera, entonces un año con una buena vorágine vienen metiendo. La verdad que sí, fue una suerte. En realidad, este año es producto de trabajo desde el 2022, en realidad. Y fue como, llevó su tiempo. Claro. O sea, suponete, el disco Laberintos todavía sigue dando frutos de alguna manera. Porque en realidad, o sea, todo fue pasando de boca en boca. O sea, nunca hicimos ningún tipo de publicidad, o sea, claramente subimos contenido a la red, nos superocupamos, somos prolijos, pero ajeno a eso. Igual, todo lleva su tiempo. Y este año fue producto de varios años que venimos trabajando atrás, en realidad. Lo que pasa que, bueno, va replicando y se va abriendo y la gente comparte nuestro material y cada vez hay más gente y cada vez hay más gente. Y bueno, todo eso llevó un tiempo que hizo que este año sea muy, muy bueno para nosotros. Claro. ¿Empezaron a ver frutos de todo esto de tantos años? En realidad sí, de todo el trabajo anterior, claramente. Fede, ¿cómo estás? Claramente porque, en realidad, el Laberintos todavía la gente lo sigue escuchando, a pesar de que sacamos material después. Claro. Pero bueno, es como que sigue llegando, sigue laburando, sigue sumando gente. La verdad que una suerte. Fede, ¿cómo estás acá? Rama te saluda. Un gusto. Un placer, un placer tenerte acá. Un gusto. Quería resaltar eso que vos contás de los años y del laburo que viene metiendo, porque tienen montones de EP, un laburo importantísimo en visuales, en gráficas. Es algo que, como vos decís, es un laburo bárbaro, pero ¿cómo sentís hoy ese reconocimiento de decir, bueno, todo este laburo que hicimos, que nosotros en el momento no veíamos el resultado, hoy con este momento que están viviendo ustedes? Y es que también fuimos mejorando en todo. Fuimos llegando a todo con más profundidad. Y sobre todo adquiriendo más oficio. Entonces, bueno, de alguna manera, es de nuevo, eso es lo que nos coloca acá. O sea, fuimos aprendiendo, fuimos mejorando. Todo fue mejorando. Yo hago los flyers, entonces al principio los hacía como podía. Ahora yo ya tengo, ya hace unos años que hago flyers. Entonces, y así todo. Y de la misma manera la música fue mejorando y está todo en los discos. Ahí son como tatuajes viejos, de alguna manera, porque los ves y por ahí no están buenos. Pero bueno, de alguna manera son los que somos, ¿viste? Y es de los que venimos también. Y está todo ahí, todo nuestro crecimiento. Está todo en las redes, en YouTube, están todos los discos. Y bueno, fuimos aprendiendo cómo hacerlo. Y bueno, está todo a la vista, que lo fuimos aprendiendo. Y también ha laburado, porque por lo que estuvimos viendo, el recorrido por todos los barrios que han andado. Porque dijimos, banda de zona sur, pero banda que va a tocar zona norte, va a tocar zona norte, zona oeste, zona oeste. Se recorren todos los barrios. Y eso también es una iniciativa y un trabajo en equipo y toda la movida que lleva. La verdad, venía así, venía todo el tiempo. Bueno, no, ahora necesito la siguiente fecha para confirmar. No, ahora necesito la... Y no, en serio que este año fue todo el año una locura. La pasamos súper bien. Y no sé, en Isidro Casanova la última fue una locura. Claro. La verdad fue una locura. No hablo de la manera que la estamos pasando. Claro, de cómo se vive ahí. Exactamente. O sea, nos sentimos afortunados. Y bueno, de alguna forma, nosotros lo hacemos con mucho respeto, ¿viste? Entonces, eso es producto también. Los resultados que estamos obteniendo ahora son por el respeto que tenemos. De la manera que lo hacemos. Lo hacemos seriamente. Siempre la intención es que la gente se advierta, la pase bien. Y bueno, de alguna manera estamos llegando. Que eso, no sé, nos lo encontramos este año, ¿viste? Este año fue más visible. Siempre tuvimos de alguna manera gente que nos tiró buena onda. Se pararon ahí y dijeron, está sucediendo. Sí, sí. Increíblemente. Increíblemente. No, increíblemente no. Yo lo veo de esa manera, ¿viste? Sí, es para felicitar eso. Porque es lindo también llegar y hablar de algo que es todo buena noticia en ese sentido. De que el sentimiento que hay dando vuelta en el aire es todo positivo y bueno para el crecimiento más que merecido. Y dejame decirte que esto que vos decís de la gente, de cómo se fue dando, del trabajo y demás, hay gente saludando de absolutamente en todos lados. Desde Córdoba, desde Barcelona, desde miles de barrios, obviamente, Quilme, Bernal. Así que espectacular, amigo, porque ese boca en boca que vos mencionaste y que es 100% de la banda y de la manera que elige. Y genuino también, ¿no? Porque se ve eso. Y así transitar el recorrido de la banda es para felicitarlos, amigo, hermoso. La verdad, al principio lo hacíamos con mucha inocencia. Si bien venimos de tocar, nunca un proyecto lo planteamos de esta manera. O sea, siempre nos poníamos contentos solamente con decir, bueno, vamos a hacer tal cosa y conseguirlo. Y así estamos donde estamos hoy, con los EP que sacamos, con los videos que tratamos de hacer, con los que hacemos. Y ahora con el grupo de trabajo, que si bien es chico, para nosotros es muy importante, toda la gente que nos rodea. Y eso también es, bueno, es algo que me hace sentir afortunado porque, o sea, nosotros nos preocupamos mucho de lo que mostramos, que no quede mal, me refiero. Cuando digo lo que mostramos es que el que nos viene a ver que gasta en micro, que viaja dos horas, que, no sé, había gente de Seiza en Isidro Casanova. Yo en realidad no sé bien cómo es la vuelta, ¿viste? Me imagino que es una locura. Pero bueno, la gente gasta plata, viaja un montón de horas, pagan la entrada. Y bueno, nosotros no podemos estar en un cumpleaños. Y esa forma de hacerlo, todos estamos muy conscientes de eso. Entonces, bueno, me parece que, no sé si se nota toda esa energía que le metemos. Pero, bueno, igual la estamos pasando bien últimamente. Este año fue una locura directamente. Bueno, y ahora se le viene, tienen gira por el interior del país también. ¿Se suman aventuras para los autos? Sí, sí, sí. En realidad estamos contentos y solamente queremos más de todo. Así directamente. ¿No querés que pare esto? Que siga. No, no, no. Claramente, claramente. 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 Yo te digo algo, yo soy grande, ¿viste? Yo no puedo creer esto, porque soy grande. O sea, si vos, en otra época yo buscaba tener mi banda, todo, no sabía de qué manera. Y yo que siempre, cuando me di cuenta ya era grande. Y que esto me pase ahora, es buenísimo. No lo puedo, o sea, no puedo describirlo. Aparte de todo, porque me gusta hacer las remeras, me gusta hacer los flyers, disfruto de todo. Che, dejame hacer un párrafo ahí porque es espectacular la gráfica que tienen, lo sencillo y lo claro del mensaje. Que está buenísimo lo que hacen con las remeras, con los artes. Acá decían los mejores flyers, decía uno acá en el chat en algún punto porque es muy llamativo. Y la verdad que tiene una estética hermosa, loco. Y bueno, a eso llegamos también. Eso es trabajo. O sea, pienso que hay oficio también ahí, más que otra cosa. Sí, sí, bueno, es algo que lo buscamos, ¿no? Nos llevó tiempo y recién, o sea, fuimos como agarrándole, con todo, con la música, todo. No tratando de distinguirnos, o sea, lo hacemos distinto, ¿viste? Pero sin buscarlo, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, hoy es característico. O sea, no lo buscamos, ¿viste? Pero es algo que se identifica ya, ya es algo que identifica la banda, es algo que vos lo veis y ya sabés por dónde viene. Está bárbaro, la verdad que está muy bueno, loco. Tanto en la gráfica como en la música también, la música también, de alguna forma. Sí, amigo, la verdad que, y bueno, es una alegría demostrar también que música se puede hacer y en algún momento podés llegar, como decís. No sé si llegar a llegar a dónde, sino llegar a ser feliz. Feliz haciéndolo. ¿Dónde y lo que estás haciendo, no? Mira, la verdad, me parece que lo mejor de todo esto es que siempre son proyectos, ¿no? Y bueno, y llevarlo a cabo siempre es todo como un proceso, que lleva un tiempo. Y en realidad es un tiempo que estamos disfrutando de los procesos. O sea, de todo el tiempo y las cosas que nos llevan cada objetivo. Siempre son objetivos cercanos, ¿viste? Un EP de cinco temas, que en realidad no es tanto. Son tres, cuatro meses de laburo full. Claro. Tres meses de laburo full. Y después lo grabamos en dos días. Claro. Grabamos todos, tocando todos juntos, y después hacemos sobregrabaciones sobre una base, sobre una base que es la de los cinco temas que se graba en vivo. ¿Esa es la metodología de laburo que tiene el auto? Todos los EP. Bien. Bueno, eso también es algo característico de ustedes, que me parece que está bueno y que rompe un poco con todo lo que está pasando en la industria, que por ahí saco un sencillo y tiro. Ustedes tienen EP, o sea, no tienen discos enteros de 12, 13 canciones, ni tienen alguna cosita así simple cantilado, pero en general se caracterizan por eso también. Son EP, cinco canciones. Igual, siempre, desde el principio no fue algo estético eso. Fue por presupuesto. Fue económico, claro. Bueno, esas son también, claro. Así empezó, ¿viste? Bueno, pero está bueno porque se mantuvieron auteros ahí. Está bien, está bien, está bien. No, porque después funcionó, después funcionó. Bueno, está bien, porque mirá, con tres temas, dos temas, vos no podés darle una onda. En cambio, con cinco ya te podés, ¿viste? Hacer dos al palo, uno más o menos, un rock, uno raro. Bueno, no sé, la configuración que decía. Cinco es un buen número, ¿viste vos? Pero nos encontramos, ¿viste? Ahora la industria está más o menos así, sacando discos cortos. Claro, quedaron en el punto intermedio. Todas las grandes bandas sacan cuatro o cinco singles, no sé cómo llamarlo, avances del disco antes de que salga el disco. Claro, sí, quedaron como en el punto, este tipo de sectorizar cinco canciones que te da quizás, lo que vos decías, de jugar un poco más con los estados de ánimo, la onda de lo que haces, pero a la vez quedaron en el punto intermedio. Porque quizás cuando ustedes empezaron, todavía la banda se mataba por el tema del disco largo, el disco conceptual y qué sé yo, y de repente cambió todo de tal manera que es ahora una canción. Cambió todo. Fantásticamente, y ustedes encontraron el equilibrio en eso, claro, está bárbaro porque es también de los dos lados que ahora. Claro, exacto. Che, tengo acá gente que está diciendo, pidiendo a gritos, porque en realidad lo escriben, pero yo me doy cuenta que eso es un grito, que llevan remeras para Córdoba, y no te voy a preguntar si van a llevar remeras a Córdoba, claramente, pero lo que sí te voy a preguntar es cómo se llevan con la... Ah, ¿vas a llevar igual? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya se queda tranquila la persona del chat, pero lo que yo te iba a preguntar es cómo encaran esto que viene de giras, cómo son las giras de autos robados, cómo fueron experiencias, viajes largos, más cortos. En autos legales van. Me imagino que van con papel en los ambos, claro. No, no, mira, la verdad que los chicos que tocan conmigo son todos más jóvenes, pero no, somos gente responsable, adultos mayores, ya pasamos, o sea, en este corto tiempo que tiene Autos Robados pasamos por todas las etapas, y ahora estamos comprometidos con el asunto del vivo, ¿viste? No, ya no es más un cumpleaños, ahora estamos, ahora lo damos todo, tratamos de darlo todo, si bien yo no me muevo, no hablo nada, la verdad es que estoy súper concentrado todo el tiempo, todo el tiempo pensando, consciente, más allá de todo, de lo que parece, de todo, en realidad, o sea, tocamos seriamente, y antes éramos un desastre, un desastre, un desastre. Yo veía la filmación y no lo podía creer. No, no era vos. Fue rápido, fue rápido, fue rápido, aprendimos todo, entendimos cómo era, y bueno, lo fuimos aprendiendo en realidad. Claro, claro. Seguimos en ese camino. Es parte de ese aprendizaje que hablabas antes también, ¿o no? ¿Cómo? Es parte de ese aprendizaje que hablabas vos, o sea, en un momento vos lo bebías como un cumpleaños, hoy lo mando y no me está gustando lo que pasa después, no me gusta lo que veo, hoy hay esa suerte y salida. Totalmente. A poner la cara, por el proyecto, ¿no? Está buenísimo también ese cambio y esa búsqueda de profesionalismo de alguna manera, para poder hacer valer ese show. Y va la cara a la gente y sigue diciendo. Es de nuevo, vos estás tocando en Merlo y cuando ves que alguien es de Pacheco, y que viajó de Pacheco, para ir a verte con la mujer a Merlo, y vos, el loco, tiene este tremendo viaje. Claro. Yo no puedo reventarme ahí ese día. No, ese día no. Claro. El domingo lo hacemos. O sea, no es justo, no es justo. A no pasarse. Excelente, amigo, excelente. Igual acá un par de sinvergüenzas ponen que vas medio flujito de papel igual. Hay un par de sinvergüenzas que igual te están tirando cabeza. Vamos justo, estamos atentos, estamos atentos, a eso me refiero. Yo que te dije, termino el show totalmente consciente. Claro. A eso me refiero. Bien, bien, amigo, está perfecto, está perfecto porque además con todo lo que se está haciendo, también merece que sea ese el resultado. Che, y la convivencia en los viajes, ¿han tenido mucha experiencia en viajes más así largos? Porque Córdoba ya es un viajes más largo, ¿han llegado a ir tan lejos? La banda es nueva, es nueva la banda en realidad. Y como ustedes dijeron, este año fue como que... O sea, si bien nosotros ya venía gente que nos seguía, que no eran amigos, ya estábamos juntando gente, ya estábamos vendiendo entradas, ya habíamos entendido cómo era el tema de vender entradas, todo. Pero bueno, este año fue el cambio. Claro. O sea, esa es la verdad, este año fue como que... Bueno, como te dije antes, en realidad es laberinto, tenemos una pedrita muy chiquitita que generó una ola que viajó un montón. Entonces fuimos como pasando el medio mundo, de alguna forma. Escuchame, entonces, ¿primera vez en Córdoba, primera vez en Río Cuarto? Exactamente. ¿Qué lío? Y también tocamos en San Nicolás. ¿Y San Nicolás eso en el medio, lo meten ahí de pasadita? San Nicolás tocamos el jueves. Mirá. San Nicolás el jueves, en Córdoba capital el viernes primero de noviembre, y sábado de noviembre Río Cuarto. Hay que hacer bien los deberes en esa gira, ¿eh? Y mirá, vamos a ver cómo nos va. Esa es la verdad. Estamos muy serios. O sea, estamos con todo el tema de la planificación, tratando de que todo salga bien. Igual, bueno, no estamos solos. Eso también es algo bueno. Así que, bueno, está Cristian, que nos está ayudando con toda la organización. Un saludo a Cristian, que estemos ahí, hizo el contacto ahí conmigo, así que un avance, loco. Gracias. Sí, 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 el negro, ahí, el negro, el negro nos defiende. Bien, bien, amigo, che. Ya hay remeras de Córdoba, dicen acá, ¿eh? Preguntan, me parece. No, no. Ah, ya hay remeras de Córdoba. Preguntan si hay los diseños, claro. Me tapaba, me tapaba el cosito. Sí, sí, cállate. Sí, sí, ya hay. Ahora, cuando termino, cuando termino, estoy ahora, ahora me tienen los pibes, me tienen Cristian, y el mano me tienen con un cuchillo atrás. Tremendo. Para que termine el flyer de Córdoba. Así que en cualquier momento sale. Sí, boludo, te tienen al palo ahí todo el tiempo. Tenemos ya, ¿podemos adelantar dónde es la fecha? ¿Podemos adelantar algo? ¿9 de noventa? Sí, sí, sí. 9 de noventa, hermoso lugar. Vos decís la fecha de esa vuelta. Es 31 de octubre. En San Nicolás. En San Nicolás. Después, no me acuerdo los lugares, el negro me va a matar. 1 de noviembre en Córdoba Capital, y 2 de noviembre en Río Cuarto. Hermoso, amigo, hermoso, buenísimo. Sí, sí, aparte los lugares súper lindos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Si bien ya fuimos de viaje a tocar, fuimos a la costa, bueno, ya tuvimos una experiencia. Pero bueno, esta es la primera con hoteles, otra onda. Bien. Así, a ver cómo nos va. Se viene la convivencia fuerte. A ver cómo nos va. Igual te digo que por cómo viene Autorrogado, yo creo que va a ser un gol. Una joyita. Va a ser un gol de la gancha. Viaja gente de Buenos Aires. Viste, cuando no podés permitir que te vaya mal, bueno, un poco la onda es esa. Estamos con esa onda, ¿viste? De pasarla bien de verdad, ¿viste? Tratar que nada puede tirar esto para atrás. Es que justamente te iba a decir eso. Vienen con esa energía de que sí, que va a ser así, amigo. No hay dudas de que ojalá sea el año, para que el año que viene sea mejor aún. Es por ahí. Mira, yo a veces trato, o sea, realmente no sé cómo fue, o sea, sé de qué manera lo hicimos, porque siempre con nuestra inocencia siempre tratamos de hacer lo máximo. Pero bueno, fuimos aprendiendo cosas, como destrabando niveles, entonces vas entendiendo cosas, aprendiendo cosas y vas haciendo todo a partir de ahí. Y bueno, de alguna manera, sin saber con inocencia el objetivo fue donde estamos ahora, que si bien es poco, cuesta, ¿viste? Entonces, ahora nos encontramos en esta situación sintiendo que no está mal proyectar lo siguiente. Porque en realidad, de la manera que llegamos acá, es de la manera que vamos a seguir profundizándolo, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. O sea, yo me imagino que si seguimos trabajando fuerte, que de la manera que lo hacemos, como que indefectiblemente vamos a seguir destrabando niveles. No sé cuál será el techo, no importa, porque nos estamos divirtiendo en todo el proceso. Olvidate. Y el desafío también está en, bueno, de alguna manera, tratar de llevarlo adelante. No sé, de hacerse una propuesta y tratar de llevarlo adelante. Bien, amigo. Venimos hablando todo de shows y más shows y gira, que es hermoso. Tema, música, cómo se encuentran vos, cómo lo laburan también, para saberlo, para conocerlo. Sos de, acá hemos pasado de todo tipo de músicos. Dicen, yo cuando quiero preparar quizás una tanda de canciones, me siento y lo hago. Y otros músicos que quizás dicen, estoy todo el tiempo haciendo canciones, haciendo letras. ¿Cómo te manejás con eso? ¿Cómo se manejan con eso? ¿Y cómo estamos hoy? Sí, la verdad que a mí me cuesta un poco, ¿viste? Trabajo un montón. Trabajo tanto que ahí es donde voy encontrando cosas. O sea, de tantos. Es como, bueno, no voy a decir. Sí, lo digo. Es como si estuviera tirando piedras a un palo. Sí, claro, claro. Y tiro piedras, 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 piedras y el peli voy pegando a ese. Claro. Esa es la verdad. Bien. Entonces, claro, de ahí voy tomando recursos, voy guardando cosas, anotos, frases. Y en realidad, después es una construcción. A veces las canciones salen así de un tiro también, ¿viste? Pero no, fácil nunca. Claro. Nunca. Esa de la fácil no existe. A veces te encontrás con una que sale de un tiro, pero normalmente todo ahí es un trabajo. Mucho trabajo. Después, bueno, yo con eso, que es un boceto, un bosquejo, lo tiro en la sala y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y después, bueno, se va armando la letra, todo, de a poco. Y hoy Autorrobados tiene canciones que podría pensarse próximamente grabar un nuevo EP. Sí, 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 sí. O sea, no tenemos ninguna, pero ya tenemos la fecha, ya sabemos lo que vamos a hacer, todo. Ahí va. Perfecto, listo. Ahora contrarreloj. O sea, ahora fin de año, fin de año. La idea es esta, vamos a tocar hasta diciembre y después vamos a dejar de tocar en Buenos Aires. En Buenos Aires. Bueno, tenemos un par de fechas en el interior, en enero y febrero, pero bueno, vamos a ver, vamos a estar atentos y imagino que este noviembre va a ser que salgan más fechas en el interior. Y en enero y febrero vamos a trabajar solamente yendo al interior. Ahí va. Y después, bueno, vamos a hacer presentación del disco, la idea es grabarlo entre fines de diciembre y enero y que salga a fines de marzo, Max Humero, para presentarlo a fines de marzo. O sea, que estamos hablando de que no hay un stop para... No hay pararte, claro, claro. Para vacaciones no te conozco, dijimos, vamos. No, 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 claramente no. Para la gente que esté del otro lado. O sea, como te digo, esto que va pasando, que está pasando, que es esa ola chiquitita de esa pedrita chiquitita que se sigue moviendo. Y por eso que también las cosas que hacemos siguen amplificando esa ola, entonces de alguna manera... Esa ola. O sea, el viaje este va a ser que vayamos, que salgan otras fechas en el interior. Las estamos buscando de todas maneras. Pero bueno, facilita todo, va facilitando todo. De hecho, todo esto de Córdoba fue facilitado por todo, viste, tenemos que mostrar. Esa es la verdad. O sea, si decimos, mirá, queremos ir a tocar, sabemos que podemos vender algunas entradas, cómo hacemos, y bueno, pues ya sabemos que las vendemos. Por lo que vos decís, ahora es fácil saber si te escuchan en Córdoba. Obvio. Porque directamente te escriben. Sí, che, quiero que vayas a Córdoba, te lo hacen saber. Está pasando, de hecho, ahora, en este mismo momento que estamos nosotros hablando, claro. Es que es así, hay otra forma de llegar. Está buenísimo. Suponete, antes por ahí, si no tenías ayuda, ahora se amplifica, viste, todo, de alguna manera. Lo mismo va a pasar con el próximo disco. Vamos a laburar un montón, un montón, eh. Lo vamos a terminar, lo vamos a sacar y no va a pasar nada. O sea, no vamos a ser más de los que somos. No es que se va a pasar algo. No, porque ya nos pasó. O sea, entonces hay que calmar las expectativas, esperar. Y saber que en algún momento llega. Y sabemos que se sube a la ola y empieza a sumar. De a poquito, va sumando. O sea, va a llevar su tiempo también. No es que va a pasar algo. El disco, por ahí, tiene impacto con la gente que nos rodea, con toda esta gente que ahora nos quiere, de alguna forma. Claro. Que disfruta de nosotros. Que son una bala encima, eh. Y que nos va a escuchar y va a conectar de nuevo, porque somos nosotros. Pero hasta ahí. Y por eso es que hay que manejar la ansiedad un poco. Bueno, justamente, dejame decirte que, a ver, es espectacular porque mientras vos propones calma, tomarte un buen tiempo. Además de que están, no sé cuánto tiempo hay para ponerse a esas cosas, porque están muy a fondo. Mientras tanto, la gente en los comentarios que yo nos va diciendo, ¿cómo que hay que esperar hasta marzo? Pero pará un poco, ¿qué querés? Claro, es una locura. Aparte, pará, porque la gente que está del otro lado, que no... Queremos llevar calma y ellos entienden que no es calma. Que no está al tanto, Autorrobado toca el 11, ahora de octubre, 11 de octubre en Escobar con los Pordios Cero. El 26 en Bernal. Claro. O sea, tenés para ir a ver Autorrobado y para escuchar y para... Pará un poco. Ay, ay, ay. Ay, aparte, aparte tocamos en Capital, que va a estar bueno también, en Bula. Después tocamos en Montegrande, que va a estar buenísimo también. ¿En Bula cuánto es en Capital? En Capital, en el Centro Cultural Bula. ¿Pero cuándo? Perdón, que no tengo la fecha. Eh, 16 de noviembre. Ahí va, ahí tenés. ¡Tomá, ahí tenés! Para todos los gustos, tenés. Sí, está bueno, el lugar está buenísimo. Buenísimo. Es el que es como un sótano, ¿no? Buenísimo. ¿Es un sótano? ¿Cómo? Sí. Hermoso. Sí, es un sótano. Es un sótano. Hermoso, hermoso, amigo, hermoso. Yo tengo amigos en Uruguay que los escuchan, amigo, ¿sabés qué? Te lo quería contar porque... No, es que es verdad también, de la misma manera que sabemos que no se... No se escuchan en Córdoba, sabe que no se escuchan. Aparte, no solamente por los mensajes, todo. Ahora Spotify, todos te dan métrica y vos podés ver ahí los números. Y yo soy medio enfermo de los números y me encantan los números. No por una ambición, sino porque me gusta ver números, ¿viste? Te laburo con números, todo bueno, no importa. Y también Spotify te hace en el Artis, te muestran los números y están las métricas y vos ves dónde te escuchan, en qué ciudades, dónde te escuchan mucho, dónde muy poco. ¿Dónde te escuchan mucho que todavía no fuiste? No tenés nada cerrado. ¿Dónde decís? Acá tenemos que ir, acá los autos tienen que ir. No, bueno, Montevideo. Ahí va, ahí va. Montevideo no se escuchan más que en Quilmes, ponele. Igual en Córdoba Capital también, en Córdoba Capital no se escucha más gente que en Quilmes. O sea, no sé si será real, no sé si la gente que te escucha, tampoco sé si hay un porcentaje que se puede trasladar a entrada, no tengo ni idea. Claro. Pero sí veo los números y veo que en Córdoba Capital no se escucha un montón de gente. Claro. Mucha gente por mes, 300, 400 personas distintas. Hermoso. Es un lindo número. Sí, tremendo, tremendo. Sabés que me acaba de llegar un WhatsApp de Juancho, un amigo fotógrafo, un gran fotógrafo de Córdoba, y me dice, recién llegado de la marcha en Córdoba, escuchando el programa y puse auto robado para ver qué onda. Ahí está, sigue, se sigue. Mirá como la semillita sigue. Se sigue parramando, ahí va. Eso es un poco, cuando hablamos entre nosotros, la idea de todos estos viajes es decir, con los bolsillos llenos de semillas, ¿viste? Tal cual. La intención no es más que esa, y bueno, que no haya problemas, ¿no? Porque la idea es hacerlo lo máximo, la mayor cantidad de veces que podamos. Entonces, bueno, tratar de que salga todo bien, más que otra cosa, que estemos cómodos, todo. Va, los chicos, yo no tengo mucho drama. Claro. Sí, siempre alguno, viste, rompe los quinotos, y bueno, que estemos todos bien, todos cómodos. Che, Fede, escuchá, acá dice la gente de Quilme que en Quilme no hay Spotify, por eso hay más que escuchamos en el video. Que te quede tranquilo que igual suena, claro. Y bueno, es así, es así, con los buenos subes un herencia. No olvidaste. ¿Qué vas a hacer, bro? Bueno, ellos van al show, ellos van al vivo, ellos no escuchan por Spotify. Sí, que no, una suerte. La verdad que, no sé cómo explicarlo, porque estamos hablando de laburo, de laburo, de laburo, de trabajar, porque en realidad nos lo tomamos con esa responsabilidad, por la razón obvia que ya te presenté. Pero ajeno a eso, conectar con la gente, que la gente venga, es como algo distinto, ¿viste? Porque hay un montón de gente que labura seriamente. O sea, no tenemos nada en especial, o sea, ni tampoco hay tanta magia, o sea. O sí, o sí, pero no, a vos te excede también. Hay un vuelo poético. No, o sea, somos esos, algo simple. Pero bueno, de alguna manera conecta, funciona. La verdad que tenemos una suerte, la gente sobre todo. Porque, como te dije, estamos en Isilio Casanova, y hay gente de Lanús, de Merlo, no sé. ¿De todo lado? De todo, de las Ferreres, es una locura. Unos chicos fueron a ver a Slavos, al Club Re, en Quilmes, y preguntaron si llegaban, y se bajaron del micro que los llevaba de nuevo para la Ferrer, y vinieron a Isilio Casanova. Y parece una pavada, pero hay gente, gente de capital también, gente de todos lados. Hay que disfrutar de Zona Sur, Zona Sur de todos lados. Quilmes, de Solano, de Frencio Varela, de toda esta zona de por acá. Aunque se trasladan, tienen gasto, todo. Sí, es una mucha responsabilidad. Hermoso, amigo. Sí, y igual creo que todo lo que transmitiste en la charla es eso, ¿no? Que también están haciendo valer, no solo viéndolo, sino haciendo valer ese esfuerzo de cada uno. También en tiempos jodidos, porque esa es la realidad, que estamos en tiempos jodidísimos. Sobre todo. Claro, entonces en un momento complicado, tanto para la música como movimiento cultural, poder organizar cosas y demás, pero también para el público, el que paga su ticket, el que viaja, como bien decías. Entonces, en estos tiempos hacer valer eso es aún más importante, quizás, ¿no? Y de alguna manera, no creo que sea lo que nos destaca, pero bueno, tratamos de hacerlo bien, y no hay ninguna ambición rara atrás de eso, o sea, la verdad, la pasamos muy bien tocando música, la pasamos muy bien en serio, o sea, lo que se genera cuando tocamos en vivo también, lleva a toda otra magnitud. Y bueno, en un momento cuando empecé a ver de qué manera se lo tomaban, me empezó a preocupar a mí, ¿viste? Porque yo me estaba dando cuenta que... Yo antes lo hacía más de joda, ¿viste? Y empecé a sentir como una responsabilidad que... Si bien le estábamos buscando, yo no me había encontrado nunca con eso. Nunca nadie había escuchado una canción mía y le había buscado su significado. Y no le importaba lo que yo le dijera, para él hablaba de eso. Entonces, eso cuando... Te hace cambiar la forma de ver lo que haces, o sea... Claro, es algo que te sobrepasa hoy. Es lo que me pasó a mí. Claro, dije, pará. Es que no me creo nada. Pero lo tengo que hacer con esa responsabilidad. Claro. O sea, de alguna manera no puedo hablar estupidece, porque... Bueno, no sé cómo expresarlo. O sea, no es que hago música para que le guste a los demás. Lo hago sinceramente, ¿viste? Y simplemente pasó que gustó. Y te encontraste con eso. Claro. Claro, no sé. Claramente la música... Me imagino haciendo otro género, ¿no? Si el objetivo sea ser masivo o algo así. No sé cómo explicarlo. O sea, la música la tratamos de hacer bien porque nos gusta bien hecha. Claro. O sea, lo hacemos rock and roll, pero no hay ninguna ambición comercial. Sí, sí el proyecto es ambicioso porque en realidad tratamos de mejorar todo el tiempo. Bueno, ahora tenemos la suerte de que tenemos un equipo que cada uno lo hace, se reocupa de lo que le toca. Tanto Lu, el negro, Lucía, que es la chica que nos hace, que nos filma y nos saca fotos. El negro que es quien va con el cuchillo entre los dientes por nosotros a buscar, a pelear por eso. Y después los chicos nos ayudan de técnica. Y Fede, que se mejore, que está internado, que es el sonidista. Y la verdad que me siento muy afortunado de trabajar con ellos porque se lo toman muy en serio también. Fue como que, bueno, fue todo, nos atrajo a todos todo. Claro, fue empujar todo para el mismo lado y sentir el proyecto propio y darle y darle. Claro, sí, no buscábamos compromiso. En realidad nos acercamos a la gente que nos gusta. Pero se da ese compromiso, no es algo que... Coincide que se comprometen. Claro. Fede, la verdad que estamos más que agradecidos porque la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con ustedes. Ni hablar de todo lo que nos contás porque realmente nos ponen muy contentos. Ver cómo se están dando las cosas que ustedes estén disfrutando. Y se nota esa emoción, esa alegría por estar viviendo este momento. Sí, sí, y también orgullo de alguna manera porque es defender lo que hacen. Ni hablar de toda la gente que acá les manda cariño y que los espera en todos sus barrios porque, eso sí, van a querer que pasen por todos los barrios porque son de todos lados. Pará, vos estás para un acústico, para que vengan acá a un acústico. Iba a decirle eso, claro, que cuando quieran estar invitados... No tengo ni guitarra acústica, tengo solamente una guitarra eléctrica. Y bueno, habrá que enchufar. Ah, bueno, también. Claro, pero claro. Pero pará, pero pará. ¿Dónde está la radio? Me parece que sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos en Banfield ahora. Claro, en el estudio estamos en Banfield. Sí, bueno, estamos cerca. Y después hacemos un ciclo acústico que lo hacemos en un lugar donde ustedes tocaron hace poco, relativamente poco, que es Finisterre, acá en Tempel, luego. Nosotros hacemos una vez por mes. Ahora viene Slavo, el próximo. Así que nada. Hacemos un ciclo cultural que ahí sí está bueno porque ya, viste, es con cierto público presencial que lo puede disfrutar, una charla y después también un regalo de canciones. Pero igual, resumidamente, la idea era decirte eso, que cuentan con nosotros para lo que quieran y son más que invitados siempre, obviamente. Muchísimas gracias. Agradecido por este tiempito, hermano. Obviamente, recomendale a la gente lo que le quieras recomendar, si querés recomendar redes o lo que sea, porque ahora te voy a pedir que me presentes el tema con el que vamos a cerrar la nota, amigo. No sé que lo tengo que elegir yo. No, en realidad yo tengo sala de espera para cerrar la nota, pero era para agradecerte, hermano. Bueno, dale, muchísimas gracias. Bueno, nada, la verdad que nos pueden buscar en todas las redes, estamos en todas. Y, bueno, nada, no sé dónde son, pero ya le vamos a pasar cerca. Sí, somos cerquitos. Ahora, en cualquier momento, vamos a tocar en La Ferrer, que nos están pidiendo, y bueno, es un lugar que vamos a tocar dentro de poco. Pero bueno, ahora, y en diciembre tenemos, tocamos en una fecha de beneficio, es 14 de diciembre, o sea, es que no sé ni dónde. Un juguete con Merlo, un juguete con los chicos de Merlo. Hablamos hace un ratito del festival, sí, grandísimo festival de Merlo, amigo. Ahí nos vamos a conocer, nos vamos a encontrar ahí. Ve, la fecha de diciembre ya me perdí un poco. Y es mucho, amigo. Y después tenemos una más, para más para fin de año, pero bueno, voy a dejar que suban el flyer. Hay una más para fin de año. Y vos ya después, listo, no tocamos más que Buenos Aires hasta fines de marzo. Lo guardamos, perfecto. Hermoso, amigo, hermoso, hermoso. Lo guardamos un tiempo. Muchísimas gracias, amigo. Agradecido y un placer. Bueno, agradecido a ustedes, gracias por dejarnos contar un poco. O que esto no se ve. Todo esto no se ve. Por ahí algunos imaginarán o no de qué manera lo hacemos o cómo nos lo tomamos. Pero bueno, esto la verdad que no se ve. Aguante, loco. Gracias, amigo. Abrazos, gigante, para vos y para toda la familia de autos. Dale, dale. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ahí pasó, entonces. Fe de autos robados, la verdad que... Un notón, ¿eh? La verdad que... La verdad, hermoso. Impresionante. Si bien nosotros hacemos un montón de charlas y demás, en este caso fue con mucha linda energía, ¿no? Lindas cosas contadas. Se sentía la felicidad que están viviendo en este momento. Se sentía bien todo lo que le agarraba. Muy contento porque se nota que son una familia que son un montón y que están todos ahí acompañando. Gracias a la gente que estuvo haciendo una remasa, la gente de Autos Robados. Y bueno, no lo llevó a presentar, Fede. Escuchamos Sala de Espera. Sí, señor. Volvemos con los nuevos farolitos después. Tenemos trenos farolitos y cuando volvemos hablamos también porque hicieron un quilombito lindo. Ahora un ratito volvemos, pero cerramos Autos Robados también para los que quedaron ahí prendidos a la nota, que tengan para disfrutar Sala de Espera y ya volvemos con más Banda de Garage. Exploto el fin de semana, me recupero y ando peor, un flojo de papel, casi bajando persiana. Si un joven solo puedo perder, porque así murió todo lo que yo pensaba, así murió todo lo que yo pensaba, porque así murió todo lo que yo pensaba. Tope. Ay, pero nunca llegó. No, la noche nunca se termina. Toda gente buena acostumbrada a perder Pidiendo siempre de más, no dando el brazo a torcer Y si el diablo llega esta noche Tomando siempre por la peor opción El golpe que me di dejó su secuela Y no sé qué pasó Así murió todo lo que yo pensaba Así murió todo lo que yo pensaba Porque así murió todo lo que yo pensaba Así murió todo lo que yo pensaba Así murió todo lo que yo pensaba Porque así murió todo lo que yo pensaba Porque así murió todo lo que yo pensaba Así murió todo lo que yo pensaba Así murió Porque así murió todo lo que yo pensaba